Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. La provincia de León ya está preparada para acoger una de las pruebas más importantes del año. La Vuelta a León echará a rodar este lunes con una espectacular prólogo nocturna en Astorga y tendrá por delante cinco etapas que no dejarán indiferente a los aficionados ni a los corredores. Después de la Vuelta a Ciclista, lo decía hace un momento, yo creo que es la prueba más importante de la Vuelta a Ciclista a España. Yo creo que por recorridos, por la duración, por la calidad de los deportistas que participan en ella, yo creo que tiene una entidad como para seguir apostando por ella. El nuevo presidente de la Diputación de León ha ejercido de anfitrión en la presentación de las diferentes etapas y los mayots, que protagonizarán una prueba con la que Eduardo Morán tiene una estrecha relación. Hoy, desde que en el año 1990, el diputado policial de Deportes, que era alcalde de Campo Naraya y Alberto Pérez Ruiz, decidieron que esta podía ser una prueba deportiva importante, pero también de promoción de la provincia. He hecho seguimiento prácticamente todos los años y siempre he tenido la oportunidad, dentro de la propia caravana de la Vuelta, haber hecho alguna etapa. El atractivo recorrido que da oportunidades a contrarrelojistas, velocistas y escaladores no ha pasado inadvertido para los principales equipos ciclistas, que este año serán 18 y llegados de diversos lugares de todo el mundo. Este año hemos vuelto a darle más internacionalidad a la Vuelta. Hemos traído cuatro equipos extranjeros, hemos traído el equipo de la UCI, de la Unión de Ciclistas Internacionales de Jóvenes Valores, hemos traído un equipo noruego, un equipo de Boston, un americano y un equipo colombiano. Tras la contrarreloj nocturno, la primera etapa será llana y conectará San Cristóbal de la Polantera con Beguellina. El terreno empezará a picar el miércoles entre Cármenes y Boca de Huérgano y la clasificación se perfilará en la tercera jornada con salida de Toral de los Vados y llegada a Ancares. La etapa reina será el viernes entre Molina Seca y Andarraso, donde se decidirá el corredor que se vestirá de amarillo en Sagún, donde concluye la última etapa que recorrerá el sur de León desde La Bañeza. Con más sorpresas, desde Astorga, con el deporte de las dos ruedas.